¡Grupo de tres! ¡Se va a que la mente, el grupo de tres! ¡Los caminos! ¡Grupo de tres! ¡Grupo de tres! ¡Grupo de tres! ¿Cómo es Cádiz? Taparán, pusen de tela para que fuese que les he pintado. Tienes que bailar, ¿eh? Y vas a los ir a tu pareja. ¿Sabes de quién es la niña? Señora, gállela es porra. Fa, ¿a quién te parece, mi amor? ¿A tu mami o a tu papi? A mi mamá. ¡Ahhh! 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 Pues el ritmo que compones, mi amor, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, ojalá. ¿Verdad, señor? Ya ves, déjate dicho, déjate hablar. ¡Trabas con las palmas! ¡Trabas, señor! ¡Grupo de tres! ¡Se repiten! ¡Grupo de tres! ¡Grupo de tres! ¡Aquí se ve el uno! ¡Grupo de tres! ¡A prisa! ¡Grupo de tres! ¡Se repite, se repite! ¡Ahhh! ¡Ya no se va a repetir, ¿ah? ¡Ya no se va a repetir! ¡Van a empezar a perder todos con las palmas! ¡Pero todos se aplaudiendo fuertes! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Ah, ok! ¡Todos se aplaudiendo! ¡Todos se aplaudiendo! ¡Ahí atrán, señor! ¡Aplausos! ¡Grupo de tres! ¡Se repite! ¡Grupo de tres! ¡El que quede sin pareja pierde! ¡Ay, el niño! ¿Cómo no entendieron decimos besos? ¡Besos! 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 ¡Es mí! ¡Van ganando a las mujeres! Este juego se lo dedico a la señora Debeige, que no vino, pero le mandó saludos. ¡Sigue la música! ¡Estás con las marcas! ¡Ven, se ven, ven para acá Pudnieta para que van a soqueros a la gente ¡No se ven! ¡Se acomodate ya, como sea! ¡Está bien! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!